hola creativos bienvenidos un día más al rinconcito creativo de nesi hoy venimos con un nuevo tutorial en el vídeo de hoy te enseño cómo realizar esta pequeña libretita o porta notas con forma de logo de instagram la versión más kawaii del logo de instagram que es una imagen que encontré por la web que me encantó y la hemos querido pasar a ama beat o perler beat es muy muy sencillo de realizar y se hace muy rapidito así que si te gusta el resultado y quieres ver cómo se hace no te puedes perder el vídeo sin más empezamos con el tutorial vamos a necesitar una placa cuadrada de las grandes y ama de los colores crema blanco marrón negro gris rosa amarillo verde celeste y rojo vamos a empezar por la parte baja como siempre digo y por el contorno vamos a colocar en la tercera fila empezando por abajo una línea de 8 ama de color crema una vez que pongamos los 8 en la misma línea horizontal vamos a colocar 3 de color rojo y justo a continuación vamos a colocar otros 8 de color crema ahora vamos a subir un par de líneas hacia arriba aumentando un punto por cada lado de todas maneras os voy a dejar aquí arriba la esquinita el patrón que yo he seguido para que simplemente tengáis que ir siguiendo y contando las perlas de cada color y colocarlas en su lugar correspondiente como ya sabéis en otros vídeos que he hecho yo de jam a beat os voy a dejar aquí en la tarjeta para que podáis verlo simplemente se trata de ir contando y observando la imagen yo suelo empezar siempre por el contorno y voy luego colocando los detalles para que posteriormente los colores predominantes que en este caso son los colores crema y marrón pueda colocarlos sin necesidad de ir contando perlas un consejo que os doy eso sí para que podáis trabajar más rápido es que tengáis las perlas separadas por colores de esta manera se facilitará mucho trabajo como podéis ver esto de trabajar con jamás no es nada complicado y se pueden hacer cosas muy chulas con ello vamos a marcar el contorno también de la parte superior del logo de instagram y una vez que pongamos las tiritas de colores y los detalles y el flash también que hay que colocarlo pues vamos a rellenar el color marrón oscuro ahora que si tenemos marcado el contorno como podéis ver es mucho más fácil rellenar todo el interior y lo mismo vamos a realizar con la parte inferior del logo que es de color crema ya tenemos nuestra figura totalmente lista ahora vamos a plancharla vamos a colocar el papel especial para planchar encima y vamos a pasar la plancha a temperatura medio alta haciendo insistencia por todas las partes de la figura para que se queden bien fusionadas una vez que la hayamos planchado vamos a retirar la de la placa y vamos a darle la vuelta para plancharla por la otra cara y así la figura coja más resistencia cuando la tengamos planchada vamos a poner algo de peso encima para dejarla enfriar y que no se nos abombe la pieza ahora que tenemos la pieza totalmente terminada tenemos que hacer otra exactamente igual ya que tenemos las dos piezas vamos a coger un portanotas o un blog un tamaño que nos venga bien este que más grande lo voy a pasar el contorno de la pieza del logo con un bolígrafo para adaptarla al tamaño necesario y una vez que la haya marcado lo que voy a hacer es coger el blog y cortarlo con un cúter sobre una tabla de corte o cualquier superficie que coloquemos encima de la mesa para no dañar nuestra mesa de trabajo si lo hacéis con el cúter y la regla como yo es necesario que deis varias pasadas hasta poder cortarlo por completo ya tenemos nuestro blog a la medida adecuada y como podéis ver ya sólo se trata de pegar nuestra figura de hamabit en la portada y la contraportada de nuestro blog de notas para este paso yo voy a utilizar silicona caliente ya que de es un pegamento que pega bastante bien el material de los ama a continuación vamos a realizar el mismo procedimiento con la contraportada para que nuestro blog tenga decorada ambas caras y ya tendremos listo nuestro blog personalizado tuneado con una forma muy sencilla muy kawaii con el logo de instagram como podéis ver es una manualidad súper sencilla y que es ideal para trabajar con niños también espero que te haya gustado el vídeo si es así ya sabes que me encantaría que me regalaras tu like compartas este vídeo con tus amigos para ayudarme a seguir creciendo y si aún no estás suscrito no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse te recuerdo que aún está activo el sorteo de los cien mil suscriptores es el vídeo anterior así que si no lo has hecho aún no olvides pasarte a echar un vistazo y apuntarte y yo ya me despido nos vemos muy prontito en el próximo vídeo espero veros a todos por aquí no faltéis y hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao